Yo voy a entrar en youtube a un video más para mi canal, perdonen por no haber subido un video ya para cada semana, es que he estado haciendo otras cosas y también comenzando creando mi fanpage de mi canal, que ya le voy a indicar en otro video, pero ya no estoy creando y también por donde pueden subir videos porque he estado celebrando mi cumpleaños la otra semana de mi cumpleaños y por eso es que no voy a subir un video y como tampoco no voy a subir un video que no tenga gusto y que no sea sin ganas, dije ¿por qué no hacer un video muy interesante? y comenzamos después del intro. Bueno gente, como les dije al principio, no había subido videos porque acabo de escuchar y también no quería subir un video sin nada, hoy voy a entrar y me dirán ¿por qué estás con Omnifon? es porque voy a reaccionar a bailes de tiktok de chicas que encontré que parecieron un video interesante y si quieren que haga este tipo de video no se olviden de comentar abajo en la cajita y darle un bonito like para yo hacer este tipo de video y seguir haciendo como una serie de videos de tiktok, esto me puede recomendar y nada más dicho eso, nos vemos con el primer video de tiktok. Chévere, bailó muy bien, bien interesante. ¿Cuánto le pongo al baile? Unos, siete, siete porque si bailó muy bien, pero le falta un poquito más de movilación sola, pero tiene el baile muy bien. Vamos a comer el siguiente baile de tiktok. Vamos a ver el siguiente baile que está más o menos interesante. Lo que me gustó del baile fue el vestidito rojo que le daba una natalidad de moverse, tan sensualmente. Como es así, control, le dije que le daba ya de 10, pero está. Pues cuesta mucho. Yo si. Yo si me caes. Vamos con el siguiente video de tiktok. ¿Cuánto le pongo a ese baile? Un cinco. No es que te voy mal el baile ni bueno, es que baila sensual, baila así sensual, sensual. Uh. Una manga así, uh, me caso porque. Puedo ver el otro video que encontré y que hayan dos. Y vamos a ver en cualquier descripción se va. Un cinco. Y vamos a ver en este video de tiktok, y luego a ver el baile de tiktok. Y bueno, pero voy a ver mi video de tiktok. No quiero ver el baile de tiktok. y un poquito de movimiento patria y vamos con el último vídeo de y todo la gente va a ver el último vídeo de tiktok y que desplegamos cuál es la más hermosa y la más bella bailando y moviendo sus propietarios vamos a ver así bailó muy pero muy bien éste le doy 10 de 10 la que me pareció interesante la que pongo el 2 la última que acabo de ver ahorita la que tenía camisa negra y la otra que tenía como un vestido color rojo me quedó bien y bien interesante bueno gente espero que les haya gustado el vídeo que fue un vídeo relacionando a bailes de tiktok de chicas que encontré que fueron las que a mi parecer me parecieron bailes interesantes y abajo en la caja con el tema de cuál fue su vídeo más interesante o baile o cual chica de por eso que bailó más bien la que ten la que eran dos chicas la quito el efecto de estar con cuatro con la boca con el bajo cual fue ahorita comenten y abajo pongan si quiere que haga la segunda parte de viento vaya de tiktok de chicas que voy a ir encontrando y yo le voy a ir poniendo y ya mismo les voy a pasar mi fanpage que me cree en mi facebook en el canal de youtube en el evento un poquito y voy a subir todos los vídeos que tengo en mi canal tú voy a subirle ahí para hacer un encuentro para que los vean mis vídeos y suscriban a mi canal y formemos una humanidad para poder hablar poder ahí que me pongan ruedas que vídeo que hagan que vídeo quiere que haga esto y también yo sé que tengo un poco descuidado por no haber subido vídeos es que he estado haciendo algunas cosas y como mi cumpleaños me fui con mi primo y todo haciendo con algunas algunas cosas y parece que no he hecho un vídeo pero ya vuelvo en este vídeo el vídeo así normalmente voy a volver a hacer vídeos de los dos males y de los de ahorita cuando un juego haciendo cualquier cosa que te hiciera nada más dicho esto espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle un bonito like y de comentar que si son nuevos no se olviden de activar la campanita porque youtube está no están notificando los vídeos que yo suba y nada más dicho esto no le quito su valioso tiempo y espero que les guste el vídeo de hoy Yo soy un poquito olvidado un poquito un poquito de atrás pero Ya ponemos con los vídeos normales y nada más dicho esto no le quito su valioso el tiempo espero que le haya gustado el vídeo Díganme abajo cual chica les gustó la número 1 la número 2 la número 3 la número 4 o la número 5 y nada más de esto lo deves para la próxima chao chao Gracias por ver el video.